hola qué tal amigos cómo están soy su amigo antonio bienvenidos nuevamente a mi canal numismática corazón de plata y por la razón de este vídeo es para abrir un sobre que nos llegó hace un tiempo ya nos los envió nuestro amigo héctor santos de por allá de yuta este fue una apuesta numismática y pues en esta ocasión me tocó ganar se trata de una moneda de oro de un décimo de 11 ya tenía tiempo de no hacer vídeos ya que he estado muy ocupado estado trabajando mucho este verano y no no me había dado tiempo de hacer vídeos pero ya ya voy a empezar a hacer un poco más de vídeos ya que mi trabajo se está está ya no está tan ocupado así es que vamos a abrir esta este sobre a ver qué qué moneda nuestro nuestro amigo nuestro amigo saludo el amigo héctor santo donde quiera que se encuentre por ahí él está siempre activo ahí en los grupos numismáticos de facebook una persona 100% recomendada para hacer este cualquier tipo de negocio con él así es que miren ahí está aquí debe estar la monedita pegada está muy bien asegurada ahí estaba asegurada por dentro para que no estuviera suelta que no se fuera a dañar a dañar y vamos a ver la verdad que se le envolvió muy bien en el tape solamente la tijera y vamos a ver qué moneda nos envió el amigo está se puede hacer un acercamiento victoria del pacífico en 1945 tiene un águila muy con una rama de oliva en las garras las alas abiertas estrellas la bandera de eeuu me imagino la parte de atrás o perdón yo creo hacer de la bandera de australia es una moneda de un décimo de de onzas de oro cuatro nueves de pureza del año 2016 del país de australia con una denominación de 15 dólares pues ahí la tiene está muy bonita muy contento de tenerla en mis manos ya la tenéis de este tiempo pero no había abierto el paquete así es que pues se une también a mi colección de monedas de un décimo de onza monedas fraccionarias monedas de fracción y ya con esta tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y otra que tengo allá en Mercury Dime de un décimo de onza también la tengo guardada porque está en un estuche especial y no quise sacar todas las cajas para buscarla así es que tenemos 12 en total también tenemos estas tres barritas de un gramo un gramo de oro y pues eso es lo que conforma ahorita mi colección de barras y monedas de oro ok amigos bueno pues eso es todo por esta vez espero les haya gustado el vídeo si les gustó les encargo que me regalen un like se despide su amigo Antonio y su canal numismática Corazón de Plata y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos cuídense mucho